En este establecimiento de Tuxtla Gutiérrez, se puede comprar una de las bebidas que más caracteriza a Chiapas, el pozón, el cual es elaborado por manos originarias del municipio de Suchiapa. Aproximadamente nueve años que estamos acá. Acá apenas llevo un año y siete meses por ahí porque estábamos allá abajito por el molino. Y nos cambiamos de lugar. Y aquí año y siete meses llevamos aproximadamente. Pero ya con el negocio nueve años. Por lo barato y por lo que está sabroso, está rico. No está muy caro. La masa de cacao está en $35 pesos el kilo, la masa blanca está en $15 pesos. Durante estos años han vendido este producto a precios accesibles para sus consumidores, quienes transitan en esta zona conocida como el antiguo Mercado de los Ancianos, al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. La jícara más grande es aproximadamente $15 pesos. El que quiera $20 pesos se le da $20 pesos. O $13 pesos. Es el precio de $13 y $15 para llevar en bolsito. El pozola en vaso, $25 pesos. Lleva su cacahuate y manguito. El pozola recho es el que va en vaso, lleva acompañado su cacahuate, su manguito. Solo eso le pongo. Es todo lo que lleva el pozola recho. La tradición de esta bebida chiapaneca es por las raíces surimbas, de parte de la familia de Estrella, por quien lleva su nombre, este negocio, el cual es atendido personalmente por ella. Yo soy de Suchiapa, de Suchiapa ya en... Suchiapa también es en Pozol. Allá le dicen pues en Pozolera, somos de allá, nomás que venimos por acá a venderlos. Gracias a Dios sí, ya tenemos cliente y todo. Sí, nos vienen a buscar a pesar de todo. Aquí andamos. Al día realizan más de 100 kilos de masa, los cuales son transformados en diversas formas, principalmente Pozol, tanto blanco como de cacao, por lo que invitaron a conocer este negocio, ubicado al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. De 30 a 35 botes, más el cacao que se muele, que son 4 botes, así. Conforme va acabando se va moliendo más. Y aquí se amasa, todo se prepara. Les invitamos a que pase a la sucursal, Pozolería Estrellita, que es segunda poniente, entre octava y novena sur. Aquí estamos a sus órdenes, a partir de las 6 de la mañana a 4 de la tarde. Para el esta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!